Bienvenidos a la 44ª gala del Festival Internacional de San Roque. Premios FICSAN. Señoras, señores, con todos ustedes, Bibilín y Totem Ensemble. Buenas noches, San Roque. ¡Qué barbaridad, chiquillos! Aquí estoy, en San Roque, efectivamente, la que seguramente sea hoy la ciudad más segura del mundo, tal y como vemos. He tenido que venir así con mi superhéroe. No tenía yo pensada que la entrada fuera así, pero así ha sido. Las cosas a veces no se planean. Así ha sido porque me he visto en un apuro. Ayer, vamos, yo llegué anoche. Un apurito, una cosa, una emergencia, una cosita de última hora. La típica situación que no podía esperar a mañana. No, no, hombre, no chivate, no chivate. El cargador, el cargador. Esa ha sido la emergencia. El cargador, sin el cargador ya no vivimos. Te digo una cosa. Yo vine anoche porque me gusta disfrutar de esta ciudad siempre que puedo. Y claro, sabiendo yo que aquí estaban todos los superhéroes nacionales, internacionales y mundiales y del universo, me descargué lo que es el Love Avengers. ¿Sabéis lo que es el Love Avengers? ¿Lot Avengers? ¿Lot? A ver, para que lo entendamos todo el mundo. Como un Tinder, pero de superhéroes. O sea, están todos con licra, todo el rato ahí todo. Yo me lo descargo, tampoco quería perder con esta cara. Y me lo descargué. La noche que yo me he tirado. Bueno, a ver, dándole esto, ¿no? Y aquí conocí a Batman, que ya me ha dicho que no. Bueno, ¿por qué no, no? Es muy escueto, es muy escueto. Nada, Batman, tampoco pasa nada. No pasa nada, no me ha dejado él a mí. Lo he dejado yo a él. Es raro, es raro, Batman. Batman, yo lo quiero mucho, todo, Marvel, muy bonito, impresionante, pero un tío rarísimo. Es más raro Batman que encontrar aparcamiento en la puerta del palacio. Cosa más rara. Muy nocturno. Vino anoche también. Lo han sacado esta mañana del caracol. Bueno, yo tanta noche, no, su madre se le cita en la Alameda a mediodía. De todas maneras me da lo mismo, ¿eh? No éramos compatibles. Yo tengo aquí otro que me ha dado también más. Mucho joven para mí. ¿En qué momento empezamos a decir a las personas, es muy joven para mí? Eso es una desgrada. Eso no debería estar escrito, pero es muy joven para mí y muy flexible. ¿En qué momento hemos dicho nosotros que es muy flexible para nosotros? Joven y flexible, descartado. Este es muy fuerte. Parece un transforme, descartado. Pero tengo uno que me acaba de dar más. Estaba yo ahí, justo para salir, y me ha dado más. Lo mismo lo conocéis. Vamos, digo yo. Que no es que yo os conozca a vosotros, ni... Pero lo mismo lo conocéis por el nombre, porque se llama... San Roque Man. Escucha, que yo no le hago asco a nada ya, que yo no tengo carita para hacerle asco a ningún superhéroe. Pero bueno, ahí lo dejo. Y ahora sí vamos a ir a lo importante, que es este pedazo de gala, este rato maravilloso que vamos a echar. Y os voy a dar las bienvenidas a todas, a todos y a todes, como corresponde a esta gala y a esta entrega de premio, que es la 44ª edición. ¿Cómo se dice eso? 44ª edición del Festival de Cortometrajes de San Roque. Ahora sí. A mí me gustaría que no se nos olvide y que tengamos en mente que esta gala, hoy, esta edición número 44, tiene nombre propio. Esta gala hoy se llama Carlos Pacheco. Un aplauso, un aplauso grande ahí. Un aplauso. Ahí, muchachos, muchachos. ¡Fuerte, muchachos, 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 muchachos! Esta gala hoy se llama Carlos Pacheco. Y me gustaría, si pudiéramos, que imagináramos, como él hubiera hecho toda la gala, como un cortometraje, no, como un cómic, ¿no? Como una especie de cómic de lo que él dibujaba. Toda la gala sería un cómic y esto sería una viñeta. Vamos a dejarnos llevar, que aquí había arte. Y sigue habiendo, ¿eh? Que el arte es el que tuvo, retuvo y Carlos siempre lo va a tener. Vamos a dejarnos llevar por la emoción, por la fantasía y por las ilusiones. Ahora sí. Arranca la gala. Gracias. 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 Xavi Díaz. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. Hoy me toca a mí abrir la entrega de premios de esta gala y lo voy a hacer con la sesión corto joven dedicada a los jóvenes estudiantes y creadores que han presentado sus cortometrajes o realizados en grupo o individual. Este año el jurado ha decidido entregar seis premios, tres mensiones especiales y un primero, un segundo y un tercero. Gracias. Los tres premios elegidos por el jurado de menciones especiales son para, se porta mal y es Torrealmira, un segundo y un tercero. Este año el jurado de mención y un segundo y un segundo y un segundo y otro y otro. Y 114 y es José Cadalso. Gracias. Gracias. Qué buena la palabra, por favor. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! Bueno, lo primero, muchas gracias a Liel Torralmirante y a toda mi clase por hacer que esta mención sea posible y queríamos decir que esta mención no solo es en nombre de Liel Torralmirante, sino que queremos también que sea un homenaje, ya que nuestro corto va sobre eso, para todas las víctimas que han sufrido de violencia de género y pues muchas gracias y tenemos todos las pulseras del Plan de Igualdad para simbolizar que todavía hay violencia de género y tenemos que acabar con ella. Muchas gracias. Gracias, Liel Torralmirante. Gracias para todo el mundo que ha participado en este corto con nosotros. El tercer premio no ha podido acudir las personas que lo han hecho, pero se les ha dado llegar el premio. El tercer premio es para... El ser para la muerte y es Torralmirante. Muy buenas, muchas gracias a todos por estar aquí hoy y por habernos dado este premio. Le queremos dar las gracias a todo nuestro equipo, pero en especial a nuestro profesor Arrocío, porque si no fuera por un proyecto que nos mandó de clase, hoy no estaríamos aquí. Y muchas gracias a todos. Bueno, pues, qué decir, ¿no? Todo empezó con un proyecto y acabó siendo una cosa muy bonita. Gracias, gracias a la profesora y, obviamente, a todo el equipo, desde los aspeados factores que hemos tenido hasta la guionista, que está aquí usada, la otra directora, que está ahí, que es Virginia, y también hasta los de arte. Así que, también quiero recalcar que este premio no es mío, sino es de todos. Gracias. Gracias. Bueno, y, obviamente, también a David Sánchez, que sin él tampoco hubiese sido posible eso. Gracias. El segundo premio es para... El amigo de todos, y es José Cadalso. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Lo primero de todo, muchas gracias a todos los que estáis aquí. También quiero agradecer a todos nuestros profesores y todos los que han hecho esto posible, los que están aquí y los que no. Y que nuestro corto no solo va para lo que se trataba, que eran las personas con algún tipo de dificultad que pueden hacer algo por cambiarlo, sino también por todos nosotros que también tenemos la capacidad de hacerles cambiar y sentirse mejor. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! También queremos agradecer a todos nuestros compañeros y amigos, que son unos maravillosos actores, cámaras, sonidos, etc. Muchas gracias. Señoras y señores, Mar Ortiz, de la Asociación Cine Cádiz. Buenas noches a todos. Estoy aquí en representación de Cine Cádiz, el cual es una asociación que, sobre todo, busca crear sinergias entre sus socios y sus socias. Lo hacemos o lo conseguimos con actividades educacionales, pero también informando, en la medida de nuestras posibilidades, de todo lo que ocurre en la provincia de Cádiz, en el sector del cine y de rodaje. Agradecemos al Festival de San Roque, que nos ceda este espacio, porque lo consideramos una excelente plataforma para dar visibilidad a todos estos cineastas gaditanos, que, junto con su equipo técnico y artístico, nos ofrecen un despliegue de esfuerzo, de ilusión y energía en sus proyectos audiovisuales. Después de mucha deliberación, hemos considerado que el primer premio ha sobresalido por su versión dramática en cuanto a la tonalidad de sus géneros, así como las vívidas interpretaciones que atraviesan el marco de la pantalla. Nos han hecho reflexionar desde varios puntos de vista sobre una realidad dura, que en muchas ocasiones permanece oculta para familiares y amigos, o simplemente que desconocemos la gravedad del asunto. Esto está claro que se ha unido también con la calidad técnica y artística. También decir que es importante y necesario este tipo de actuaciones que se hacen aquí en el Festival para llegar a un mayor público. Y que así podemos reafirmar que en Cádiz, como provincia, hay y existen grandes profesionales con grandes ideas y con un gran talento que mostrar a Andalucía, a España y al mundo. Dicho esto, voy a abrir el sobre para decir quién es el ganador al mejor cortometraje gaditano, que va a ser Elipsis, de Jesús Graván. Bueno, de Jesús Graván, Jesús Morciano y Javier, también marchante, que está aquí a mi lado. Bueno, muchas gracias ante todo al Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque por visibilizar el cine que se hace aquí en la provincia y por fomentar la creación audiovisual que hacemos todos los gaditanos y las gaditanas. Creo que era súper importante que se tuviera este espacio y la verdad es que, bueno, que gracias al Festival de San Roque pues lo tenemos. Gracias, gracias sobre todo también a todo el equipo, a todas las personas que hicieron posible Elipsis, que fue una experiencia súper bonita y dura a la vez. Gracias a toda mi familia que me apoya en esta locura del cine, que es muy complicado, te quita mucho tiempo de la familia, a mis padres, a mis niñas, a mi mujer. Y, bueno, gracias a todos los que estáis aquí. Me ha alegrado mucho también que el Festival fomente la creación en las escuelas y en los colegios, porque creo que es una asignatura que tiene España pendiente con el cine y que necesitamos una asignatura ya en las escuelas en donde se estudie cine. Entonces, muchas gracias y nada, me lo agradezco. Muchas gracias a toda la organización del Festival, sobre todo en especial al fundador, que yo pido para él un fuerte aplauso, que lo he tenido la suerte de conocerlo. Y tiene un crédito que lleve 44 años. Eso es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y yo estoy muy agradecido de que nos hayan dado este premio, sobre todo porque hemos tratado de poner un granito de arena para erradicar la violencia de género, que sabéis todos que es muy importante. También me uno al codirector del cortometraje, Jesús, en que fomentar el cine entre los jóvenes, como hacéis, es fundamental. Nosotros no tuvimos esa oportunidad cuando éramos jóvenes. Todavía somos jóvenes, pero un poquito menos. Pero no tuvimos esa oportunidad que están teniendo ellos ahora y da mucha alegría verlos aquí. Yo doy las gracias también a mi familia, como es normal, y a todos los que han colaborado en el corto, y a todos los presentes, y sobre todo al jurado por habernos elegido a nosotros. Muchas gracias. No te voy a morir, ya estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero nunca es tarde para empezar, ¿eh? Porque yo soy la muestra que acabo de empezar hace nada y ya soy un poquito mayorcito. Se lo dedico a mi pareja, que me apoya en esta vida tan loca, y a mi abuelo, que nació en San Roque a principios del siglo XX. ¡Aplausos! 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 Con ustedes, la actriz Rocío Artúnez y el actor Diego Correro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas noches. Ahora vamos con el premio al mejor corto andaluz. ¿Y los nominados son? La cajera de Amada Santos El ladrón de lluvia por Luis Sánchez Sí, pero ¿a dónde va? Oye, Ale Amo cada átomo de tu cuerpo De Alejandro Lobo Y el ganador es Amo cada átomo de tu cuerpo De Alejandro Lobo Bueno, muchas gracias San Roque Perdonadme, voy a empezar Dándole enhorabuena al acompañamiento musical que tenemos Porque me parece que es maravilloso, ¿eh? Es increíble Bueno, muchas gracias San Roque Es un gustazo estar aquí Muchas gracias a la organización del festival Al jurado Lógicamente siempre los premios hay que agradecer No me voy a extender ni mucho menos Pero sobre todo quiero agradecerle al productor que está hoy con nosotros Aquí a José David, que es compañero de aventuras y que la verdad es que ha sido un placer trabajar con él Y espero que podamos seguir trabajando mucho Y bueno, nada más Amo cada átomo de tu cuerpo Es un corto que como la chapita que pongo aquí Que tengo aquí pone en un perfecto inglés Amor es amor Y realmente así debería ser El amor debería ser simplemente amor Independientemente de quién nos guste o quién nos deje de gustar Es un corto que está especialmente dirigido para un público joven Y me alegra mucho ver que hay tantísima gente joven y encima que son canteras Aquí de cortometrajistas Y bueno, pues es un gustazo Muchísimas gracias Buenas noches, San Roque Ahora vamos con el premio a la mejor fotografía Los nominados son Tú no eres maricano Tu tijera en mi oreja De Carlos Ruano Mejor pues estás cagado, maricón Eso es homofobia, te lo daría a denunciar Tengo que pedírtelo ya Dativa De Daniel Calavera ¿Me das tu permiso? ¿Conscientes 45? Teniendo en cuenta que estamos atravesando el verano El ladrón de lluvia Por Luis Sánchez Y el ganador es El ladrón de lluvia De Luis Sánchez ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si tenemos algo de nuestro director o no Buenas noches a todos Realmente es un privilegio estar hoy aquí Porque estar en festivales como este Y lo que estoy viendo esta noche La verdad que es emocionante Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí Eso es lo primero Y bueno, no me quiero extender Desde aquí Desde todo el equipo del ladrón de lluvia Realmente estamos emocionados ¿No? Porque nosotros cuando hicimos esta historia De Luis Sánchez Nuestro director Lo que quería es contar una realidad también Que bueno, es a veces desconocida o a veces no Pero aquí está, ¿no? Y realmente ha sido todo un placer Poder llegar a todos ustedes No sé, le voy a ceder la palabra a mi compañero Para que también Y lo primero Muchas gracias al Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque Y bueno, como decía Nuska, mi compañera Hemos disfrutado mucho con los dos personajes Esta historia que viene de atrás De un proyecto de un largometraje Que bueno, ahí esperemos que salga adelante esta película Y bueno, es una realidad Toda la que estos meses atrás Con el tema de la sequía Pues habla mucho el tema de las avionetas Y el corto Pues trata un poquito de todo eso, ¿no? Esas familias que quedan detrás Con el tema de la agricultura Que no llueve Esas historias que bueno Que realmente son cercanas para nosotros Y esta historia pues cuenta un poco todo eso Así que muchas gracias Y nada, esperemos vernos el próximo año Si Dios quiere Gracias Muchas gracias Esto es una joya Esto es una joya, efectivamente ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿no? Está... Vamos, yo me estoy quedando un poquito alucinando, ¿no? Que yo ya estaba... En San Roque ya había estado actuando y disfrutando Pero cuánto talento joven hay aquí Es que me he quedado y digo Nos falta viñeta Venga, sube gente Yo, nos falta viñeta para talento joven Aunque no pasa nada Porque nunca hay bastante talento joven Esto es una maravilla también Bueno, ha dicho un compañero Talento joven Y no tan joven Que también tenemos que tener cabida, ¿eh? Acordaros cuando seáis grandes De los que estamos por detrás Llamadnos, ¿eh? Por cierto, a eso de llamadnos Me ha escrito No me ha llamado todavía Me ha escrito No, Batman, ¿no? Descartado Yo no puedo aspirar a tanto Me ha escrito el otro El que me hizo match San Roque Man Me ha escrito ¿Y por qué me acordaba ahora? Porque digo Se está haciendo la cuesta más larga Se está haciendo la gana más Más larga que la cuesta San Felipe, ¿no? Estaba yo pensando Y he pensado En la cuesta San Felipe Me ha dicho que está San Roque Man Ven a verme Y digo Mira, yo ahora no puedo Yo estoy ahora mismo En mitad de una cosa Con la gente del pueblo Y yo no puedo ir Ven a ver Bueno, mira El que termine primero Que llame al otro Y dice Es que yo ahora mismo No puedo ir tampoco Estoy trabajando San Roque Man trabajando ¿Cómo están las cosas, verdad? Está todo en caída libre San Roque Man está trabajando Está haciendo de guía Pa' un guiri alemán En el museo Dice que de trabajo de superhéroes No hay tanto como creemos Bueno, pues mira de guía De un alemán Yo cuando termine Si me da tiempo y lugar Iré ¿Qué pensáis? ¿Voy y me acerco o no me acerco? Claro Sí Sin miedo al éxito ¿Han dicho por ahí? ¿Qué maravilla? Sin miedo al éxito Yo cuando termine Voy a ir A ver a San Roque Man Que por cierto Me ha dicho una cosa Me ha dicho Si tú ves Por lo que sea Que no llego Y estás en apuro Canta esta canción Y yo acudo Y me ha dicho que cante San Roque Man San Roque Man Vente pa' acá Y deja al alemán Yo mira, yo no sé Yo por si acaso La voy a tener ahí Por si acaso No salimos de esta Y ahora sí Vamos a darle paso Al siguiente bloque Al siguiente bloque De premiado A todos Mucha suerte Sin miedo al éxito Efecta Con ustedes La actriz Cibeles Fernández Y el actor Guillermo Peña Hola, buenas noches A continuación Vamos con el premio Al mejor cortometraje internacional Y el ganador es Fortísimo De Víctor Sesca Su director No puede estar aquí Con nosotros esta noche Pero nos ha mandado Un vídeo Para agradecernoslo Hola, hola Soy Víctor Sesca Director del cortometraje Fortissimo Que ha won un award En el festival El mejor cortometraje internacional El award El mejor cortometraje internacional Muchas gracias Por este award Estoy tan feliz Y todo el equipo Y todo el equipo Y todo el cast Que hicieron Fortissimo Están muy contentos Y agradecidos Por este award Así que muchas gracias Muchas gracias Fue un montón de trabajo Para hacer Fortissimo Possible Y nos trabajamos Hablemente Fue difícil Pero Nos hicimos Con mucho divertido Y estoy muy feliz Que disfrutas el filme Así que disfrutas el filme Como disfrutas el filme Y escribirlo Para ti Y para el público Así que muchas gracias Y a un gran festival Y a un gran escenario Y a un gran escenario Y a ver Quizás En otra vez Bye Gracias Au revoir Bueno Buenas noches A mí me ha tocado Dar el premio Al mejor cortometraje Elegido por vosotros Por el público Y en esta ocasión El premiado es El Cacharrico De Oscar Toribio Mambo En este caso El tío tampoco puede estar con nosotros Porque está de rodaje Así que Nos ha dejado un vídeo Hola San Roque Soy Oscar Toribio El director del Cordo Cacharrico Y me gustaría agradecer A la organización Y al festival Este premio Como a toda la gente del equipo Que son como mi familia Y sobre todo al público Que al final son las personas Por las que hago cine Me hubiera encantado estar allí Pero me han sido imposible Aunque creo que tenemos Alguien por ahí Cuántas buenas vibraciones Y satisfacciones Nos está dando el Cacharrico Muchas gracias San Roque Con ustedes La actriz Gemma Fritschie Buenas noches Bueno a continuación Vamos con el premio Al mejor cortometraje nacional Y este premio Tiene un nombre Que es Esteban Gallego Al que vamos a invitar A que suba al escenario Un aplauso Yo sé que estáis nerviosos Así que los nominados son ¿Dónde estás? El ladrón de Lluvia Por Luis Sánchez Ven Deja que te vea Tengo que pedírtelo ya Dativa De Daniel Calavera ¿Me das tu permiso? ¿Conscientes? 45 Hoy todo el mundo Me está mirando igual Duelo De Marc Borràs Me he ido a la primera Del canatorio Y mi hermano Me ha mirado igual que tú Cuando recoges el cuerpo Y el ganador es Dativa De Daniel Calavera Hola, buenas noches Recojo este premio En nombre de mi hijo Como director Y de todo el equipo De Nativa Es un corto Muy duro Muy duro Que va sobre algo Que nos va a suceder A todos En algún momento De la vida Esperemos que no sea Tan tétrico Como salen En el corto Mientras tanto Aprovechemos El día a día Y estos momentos Tan buenos Que tenemos Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches San Roque Buenas noches Festival de Fixan Soy Daniel Calavera Director y guionista Del cortometraje Dativa Y de mi parte De parte de Bosnerau Producciones Y de todo el equipo Que lamentamos mucho No poder estar ahí Con vosotros Os damos las gracias Sinceras Por este premio A mejor cortometraje nacional Ha sido inesperado Toda una sorpresa Y de verdad Que os lo agradecemos Muchísimo Por dos motivos Principalmente El primero Porque somos un grupo De cineastas Que desde 2019 Hemos hecho Los cortometrajes Greta Unas cuantas bestias Dativa Es nuestro tercer cortometraje Todos juntos Con nuevas incorporaciones Trabajamos sin subvenciones Y un premio Como este Supone muchísimo Para nosotros Y el segundo motivo Es porque Al ser un festival Que acepta todos los géneros Y nosotros somos género fantástico De verdad que para nosotros Supone el doble Este premio Así que de verdad De nuevo Muchísimas gracias Pasadlo muy bien A nuestra salud De acuerdo Brindad Por nosotros Y de verdad Que de nuevo Gracias de parte De todo el equipo Pasadlo muy muy bien Gracias a todos Gracias a todos Bueno Buenas noches a todos Gracias por estar aquí Veo que hay un público Bastante Bastante bueno hoy Esta noche Y agradecer A la organización Del festival Que me da La oportunidad De decir Poquita cosa Porque me han dado Muy poco tiempo Y voy a intentarse Lo más breve posible Espero no emocionarme Porque yo hace Ya casi Ocho Ocho O nueve años Que Que no me No estoy delante De una trip Puesto que Como algunos De los que están aquí Ya saben Tuve el orgullo Y el gran placer De dirigir Este festival Este festival Durante 37 años Así que Gracias A Evidentemente No voy a hacer Historia De estos 37 años Porque no es No es el momento Y Pero sí Quiero aprovechar Esta gran oportunidad Que me ha dado La organización Del festival Para Recordar A mi gran amigo Carlos Pacheco Al cual yo Personalmente No como miembro Del festival Pero sí Como antiguo Coordinador O responsable Del mismo Quiero dedicarle Este momento A él Y a su familia Que está aquí A toda su familia Entera Para que pide un aplauso Aplausos Y sí Y sí Voy a A decir Por lo menos Unas cuantas palabras De la amistad Que nos unió A él Y a mí A la relación Aplausos 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 Sin recordar Que nos unía Las dos grandes pasiones Que teníamos los dos Que era Aparte de su De su gran Trabajo En el mundo del cómic El cine Y la música Que eran dos cosas Que muchas veces Nos uníamos Para poder hablar De cine Y oír música Que era El tipo de música Que nos gustaba A los dos Era Nos unía Y bueno No quiero alargarme Muchísimo más Donde estés Ya sabes que Te he querido Como un gran amigo Y gracias a su familia Por estar aquí Gracias a ellos Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Me gustaría pedir que festivales como este se sigan celebrando para que nosotros, los que estamos aquí, podamos seguir creyendo y vosotros podáis seguir creando obras tan maravillosas como todas las que se han presentado a esta edición de FitSun, que son todas para verlas de verdad. Que no se nos olvide que la gala de esta noche, esta edición número el número 44 del Festival de Cortometrajes de San Roque, tiene un nombre propio y ese nombre es Carlos Pacheco. ¡Gracias! 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 ¡Bien David! ¡Gracias! Buenas noches. A continuación, vamos a invitar a que suban al escenario Ana Ruiz, César Aldana y David, si está por ahí, doctor Strange. Buenas noches a todas y a todas las personas que nos acompañáis en el día de hoy. Hoy es un día muy emocionante, un día en el que los sentimientos están a flor de piel. Una noche muy especial para todos los invitados, para los ganadores y para el público en general. Si me permitís, también es un día muy especial para mí, también para todos los sanroqueños, ya que Carlos Pacheco ha sido una persona muy especial en nuestras vidas. Y queremos recordarlo rindiéndole homenaje a una persona que fue un gran amigo y fue un ser humano extraordinario. Su pasión por el dibujo era incomparable y siempre encontraba la manera de transmitir su amor por esta profesión. Era un hombre lleno de creatividad, talento y generosidad, siempre dispuesto a ayudar a los demás a compartir su conocimiento y a alentar a todos a seguir construyendo nuestro sueño. Hoy Fixan quiere recordar a Carlos no solo como un artista talentoso, sino también como un amigo leal y un ser humano excepcional. Su legado sigue vivo en cada una de sus obras. Querido amigo, que este festival sea una celebración de tu vida y de tu pasión por el arte y la cultura. Muchísimas gracias. Me gustaría añadir que todo este trabajo, todo lo que veis aquí es el esfuerzo de muchas personas que han querido acompañarnos en el día de hoy. A distintos alumnos que hemos visto el talento de San Roque Emerge, con todas las propuestas que hemos podido ver. Y también en este show que acabamos de presenciar ahora mismo, alumnos y alumnas de distintos talleres de artes escénicas que realizamos desde la Delegación de Cultura. Gracias, como no, a la dirección, a César Aldana, por la dirección de estos últimos años y muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Voy a pedir a que suba al escenario a Carmen y a Juan, los padres de Carlos Pacheco, que le vamos a hacer entrega del éxodo de honor. Gracias. 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 Vamos a dejar a la familia en primer plano. Nos vamos a quedar nosotros aquí, que es donde tenemos que estar. Los padres, que se vean, que solo portamos lista de la noche. Ahora sí. Gracias. 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 Qué bonito, qué bonito. No es ni una mínima parte del aplauso que se merecen, pero ahí se lo llevan. La verdad que hay un refrán, hay un refrán, y los refranes siempre son ciertos, que dicen, bendita la rama que al tronco sale. Y ahí están ellos. Me está dando mucha envidia, me voy a emocionar y me está dando mucha envidia todos los que fuisteis y habéis sido y habéis sido y seguireis siendo amigos y familiares de Carlos Pacheco. Me está dando mucha envidia. Y ahora sí, ahora sí, porque no hay noche sin día, sandía sin melón, cuchara sin tenedor y todo lo que empieza a acabar. Y esto ya está tocando a su fin. Muchísimas gracias a todos por venir, a los que habéis participado, a los que habéis hecho corto, a los que habéis escrito, a los que habéis dirigido, a los que habéis traído, a los niños, a los abuelos, a los que habéis venido por gusto. A todos, muchísimas gracias. Os esperamos el año que viene, si Dios quiere, en la edición número 45 del Fixan, la gala de cortometraje de San Roque. Maravilloso. Nos vemos. Ah, por cierto, que no os he contado. Sin miedo al éxito, niña, he ido. He ido. Bueno, he ido y no estaba. Pero que viene pa' acá. Que dice, niña, que yo voy pa' allá. Me ha dicho, tú pa' lo que sea, que es lo que hay que cantar. San Roque man, San Roque man, vente pa' acá y deja. Y está, vamos por mi, por mi, según mi decho, llegando. ¿Dónde está? Si pone que está. Niño. Aquí está, te lo decía. Ah. Está, es tan Roque man. Me he tirado la piscina, me he tirado la piscina. Tanta lo que quieras, San Roque man. No he cambiado la piscina. No he cambiado la piscina. Mira, de peligro el río. Vamos, San Roque man. Mira, de peligro el río, vamos, San Roque man. Ahí. Voy a invitar a que suban a los premiados para hacernos las fotos de familia, ¿se os parece? ¡Aplausos a vosotros! ¡Venga! ¡Aplausos a vosotros! ¡Vamos a sentarnos por delante! ¡Voy a llevarme a los niños! ¡Vamos a ponernos por aquí! ¡Yo me pongo aquí! ¡Lo que podamos nos agachamos! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!